Hola Camila Poli, seguimos en la Cera Medada Santa Marta, ¿dónde estamos? En la sala del cual del Politécnico Hora Colombiano, aquí en Cancavarúa, que es el centro de conocimiento de la comunidad huaca. Y yo estudio licenciatura de atención a la primera infancia, mi nombre es Tendri, yo soy Manosalva Martínez. De igual manera, pues agradecerles a ustedes, Politécnico Gran Colombiano, a Huellas, por este apoyo tan grande para nosotros como es venir de tan lejos a traernos esta llegada. Gracias. La secundaria es una de las buenas cifras, Los primeros esconderán y mando al Barrio en el Kambu. Los primeros esconderán a la comunidad. Gracias, por lo que nos acompañan en el país... ...los nuestros muchos están en el país... ...los conocidos juntos de estos en los últimos últimos años. Gracias por ver el video. Politécnico Gran Colombiano